Nos ubicamos a la teleaudiencia en los salones del Jockey Club Corrientes, té de la cooperadora del dispensario dermatológico Orcilia Cazares de Blakier. El té del domingo estuvo muy concurrido, cubrió las expectativas que nosotros queríamos, así que agradecemos muchísimo la presencia de todas estas señoras y sobre todo quiero agradecer a las damas de la Sociedad Cooperadora del Patronato del Enfermo de Lepra que nos han ayudado y a las casas de comercio. Siempre hay sorteos, gente que colabora. Farmar, la joyería Antoine que nos regaló un hermoso reloj, después zigzag, bueno muchas casas que nos dieron y la gente eso es lo que le gusta. Y el servicio de ahí del Jockey Club donde lo hicimos muy bueno, la gente salió satisfecha. ¿Cómo están trabajando Malina? Bueno, estamos trabajando en medio de todo lo que se puede con los médicos en el dispensario que ellos están pagados por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros no tenemos una subvención oficial pero tenemos un convenio con el Ministerio que ellos pagan, ya te dije, el sueldo de los médicos, la luz, el teléfono. Por 10 años hemos firmado un contrato. Y quiero agradecer públicamente la ayuda económica que nos diera el Vice Gobernador de la provincia, el doctor Braillard Pocar, y que eso se está destinando para la compra de la talidomida porque la lepra existe y se está destinando también para el transporte de los médicos que van y vienen al interior de la provincia de Corrientes. Hay 25 o 26 casos nuevos este año y en total de entre el año pasado y ahora tenemos cerca de 55 o 59 casos. Con lo recaudado en la tarde del domingo, ¿qué se va a hacer? Bueno, es muy poco lo que se recauda, más bien lo que se hace es dar a conocer la institución y el trabajo que hacemos nosotros. Esa plata es para los gastos también porque si hay manutención nosotros pagamos el herrero, el carpintero que se necesita, la pintura, todo lo que sea mantenimiento del edificio que tiene 58 años. Gracias por ver el video.